Hola amigos, quiero mostrarles un ingreso. Tenemos varias copias, pero bueno, por una cuestión de tiempo, hace como cuatro meses que está guardado. Y seguro que nuestros clientes coleccionistas se están perdiendo de estas obras maravillosas. Todo porque nosotros somos unos vagos y no tenemos tiempo para publicar los discos. Miren lo que es esto. Es un disco doble, con los más particulares, los Megamixes, que mezclan todo las épocas de los temas. Eso es lo más raro. No hay fruta, que hay más de uno, eh. Mirá, acá hay otro. Mirá, está lindo el negrito. Mirá. No hace trompita de Facebook. Bueno, y otra cosa particular, es doble, muy buena presentación, y los discos son blanquitos. Con el centro. Aclaro que los discos son nuevos sin usar. Espectacular. Pesados. Son 80 minutos de música continua, con los grandes éxitos del rey del pop, con 34 regrú, remixes y original classics. Esto está bárbaro. Bueno, gracias. Hasta luego.